Para empezar el día, Nogales. Buen día, es tiempo de la información para empezar el día jueves 15 de septiembre con Meganoticias Nogales. Roban el local ubicado en el interior de Unidad Deportiva. Entregan resultados a policías evaluados para subir de grado. Organizan rotarios tradicional paella. Alistan operativo de seguridad para el 16 de septiembre. Indica la Dirección de Salud Municipal que le reportan 5 maestros con sospechas de COVID-19. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Nogales. Para empezar el día, Nogales.